Le estamos pidiendo al gobierno que se tome una decisión sobre un camino que es largamente esperado que podría ser un eje estructurante del desarrollo del turismo de la zona que comunica a Loncoche con el lago Calafquén. Eso además permitiría dar una salida a quienes vayan hacia el sur desde Licanray o vengan desde el sur alternativa a la ruta de Licanray-Villarrica. Por lo tanto, esto generaría un desatochamiento de esa ruta que es altamente congestionada y también una alternativa importante para el desarrollo turístico de la comuna de Loncoche. El gobierno se comprometió a comenzar a hacer un rediseño en la segunda etapa porque el anterior nos daba con la recomendación técnica social del Ministerio de Desarrollo Social y por lo tanto hacer un diseño que iba a tratar de poder lograr esa rentabilidad para que en definitiva pueda, en el mejor de los casos, estarse licitando el año 2017. De aquí a inicios del año 2017 debería estar listo el nuevo diseño, a mediados o fines del año 2017 debería estar licitándose la ejecución de este camino en la segunda etapa de Loncoche hacia Calafquén. Por lo tanto, también ahí tuvimos un buen compromiso porque se va a hacer el rediseño, se comprometió a tener los inicios del próximo año listos y que durante el año 2017 tendríamos efectivamente la posibilidad de licitar la segunda etapa del camino de Loncoche a Calafquén.